Hoy inspeccionamos estas obras que de la mano del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa venimos adelantando en el Colegio Metropolitano del Sur, son obras muy importantes para todos los estudiantes de esta sede del Metropolitano, especialmente porque se está construyendo todo el comedor y adicionalmente todo el espacio de restaurante para la entrega de los complementos nutricionales que da el gobierno de Florida Blanca una vez se garantice que va a haber presencialidad total adicionalmente son adecuaciones importantes que se realizan en las aulas educativas donde se va a contar con todos los protocolos de bioseguridad para la instalación de la presencialidad en Florida Blanca Es muy importante ver el avance que ha tenido esta institución educativa para que los niños y niñas puedan retornar a la presencialidad y que sea un retorno seguro con unas instalaciones adecuadas que precisamente lo que va a garantizar es que los niños y niñas permanezcan en el sector educativo Música Música Música